La rueda esa que... Madre mía, este se tiene que caer por tonto. Mi abuelo, el ciclado para por allí. ¡Está parado, su hermano! ¡Acho, tonto! No te vayas tan lejos que por allí se te la pueden quitar. ¿Eh? No te vayas para llevar y por allí se te la pueden quitar. Por allí la metemos a mi cabrón. ¡Tonto, eh! ¡Tonto! ¡Tonto! ¡No te vayas para ir a mano! ¡Aaah! ¡Está por allí, me va a aportar! ¡Vamos por allí, cada uno! ¡Mirapá la flora! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!